Hasta mañana. Y gracias por traerme. No hay por qué. Que descanses. Que tengas sueños bonitos. Igualmente. ¿Estás dormida? No voy a estar dormida. Toma el alboroto que se trae. Estuvo bien bonita la fiesta. Fue mucha gente. Y llevaron al mariachi de San Pablo. Está bien, está bien. Estoy tan cansada. Me duelen los pies. Acuéstate, anda. Bailé toda la noche, Dominga. Está bien, está bien. Mañana me cuentas. Acuérdate que tengo sueños. Ay, Dominga. En cuanto llegué, él se me acercó. Y me preguntó que si quería bailar. Yo le contesté que no sabía. Y entonces... Él me tomó por la mano. Y bailamos. 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 Ha sido una noche hermosa. La noche más feliz de mi vida. Ay, José Armando. Esmeralda. Tus ojos son los ojos del amor.